Con la persistencia de las lluvias y el aumento del caudal de este río, problemas ya existentes se hicieron más visibles, convirtiéndose en amenaza para el puente que desde hace algunas décadas une a varios cantones del sur occidente de la provincia de Loja. De manera paulatina, las aguas han ido minando por debajo uno de los muros del puente, dejándolos con notable debilidad, por lo que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas efectuó un trabajo para proporcionar protección a la estructura, colocando una cantidad apreciable de rocas, construyendo un muro, con lo que el problema de la socavación estaría solucionado, por lo menos aparentemente de manera temporal. Sin embargo, existen otros problemas que también están bastante visibles y que son síntoma del mal estado de la estructura en general. En el extremo occidental del puente se puede observar profundas grietas, que según algunos usuarios del puente se han hecho más grandes en los últimos días, esto con el continuo paso de maquinaria pesada. La respuesta del M-TOP sobre la construcción de un nuevo puente todavía está en estudio y representa el complemento para la rehabilitación vial. Como hemos señalado, los trabajos que aquí se han hecho son emergentes. Las autoridades del cantón Catamayo y de cantones aledaños piden que se haga una intervención urgente y definitiva para evitar el colapso de este puente. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.